Buenas noches. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros, diputados, medios de comunicación, trabajadores de este poder legislativo, público en general, y a todas y todos los que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales de este Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo. El presente punto de acuerdo tuvimos a bien presentarlo en conjunto las diputadas Cintia Yamilier, Millán Estrella, presidenta de la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos y representante legislativa del Partido de Acción Nacional, y Cristina del Carmen Alcerreca Manzanero, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales e integrante legislativa del Partido Verde Ecologista de México, así como una servidora, como presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad y representante legislativa del Movimiento Ciudadano. El objetivo de este exhorto es lograr la plena armonización de la normatividad municipal para la operación de los rastros municipales y los concesionados a particulares. Además, los ayuntamientos deben llevar a cabo acciones de supervisión de conformidad a lo establecido. Es necesario que para llevar a cabo el sacrificio del ganado, los establecimientos deban contar con espacios adecuados como sanidad, calidad e higiene de la misma, mediante un manejo cuidadoso para evitar la contaminación y propagación de enfermedades entre los consumidores. Buscamos que se garantice que los productos cárnicos ofrecidos al consumidor cumplan con los estándares de calidad y cuenten con normas estrictas de sanidad para reducir al máximo la contaminación de bacterias o parásitos, a fin de evitar daños a la salud por el consumo de carne en mal estado o la transmisión de enfermedades de los animales hacia los seres humanos. Además de que los rastros donde se sacrifiquen a estos animales se clasifiquen de acuerdo al tipo de actividades que realizan y las actividades que los supervisan, siendo los más comunes los rastros tipo de inspección de la Secretaría de Salud, TSS, y los rastros tipo de inspección federal, TIF, siendo los primeros que funcionan bajo las normas emitidas por la Secretaría de Salud y las autoridades municipales, mientras que los segundos son regulados por la SENACICA y vigilados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Reiterando que con esto se pretende que los rastros municipales garanticen condiciones de calidad y sanidad de acuerdo con lo establecido por los ordenamientos federales y estatales aplicables sobre el particular, siendo necesaria la expedición o actualización de los reglamentos municipales correspondientes. Por último, también se propone un exhorto respetuoso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones lleve a cabo acciones de supervisión y vigilancia en los rastros municipales de acuerdo a su competencia y atribuciones. Espero contar con su voto a favor, diputadas y diputados, pues esta será una acción a favor de los quintanarroenses, ya que pretendemos garantizar que su salud no esté comprometida en cada trozo de carne que consuman. Es cuanto. Gracias.